Finalmente no habrá consulta ciudadana sobre el soterramiento ferroviario en Valladolid. Lo ha decidido hoy el equipo de gobierno tras reunirse con el resto de grupos con representación. El motivo de esta decisión de última hora dicen son demasiadas trabas para poder realizarla por parte del resto de grupos. Ante la falta de consenso y los múltiples problemas que se están planteando y las exigencias de información que son completamente inasumibles en el tiempo que tenemos. Yo voy a proponer, bueno es una propuesta mía, pero a la vista de la reunión voy a proponer al equipo de gobierno que renunciemos a hacer la consulta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un anuncio de última hora cuanto menos sorprendente porque esa reunión era precisamente para fijar la fecha de esa consulta ciudadana y hablar de cómo se deberían proponer las preguntas para resolver esos temas si finalmente se ha tomado esa decisión. Hablaremos de ello y también de otro asunto relacionado con dinero. Y es que el ayuntamiento de Valladolid cerró el año pasado con superávit. Por eso hoy el Partido Popular propone al equipo de gobierno la bajada de cinco impuestos. Impuestos como el IBI o el rodaje. Han puesto un ejemplo. Con su propuesta ¿cuánto pagaría un vecino de la capital con un piso de unos 90 metros cuadrados, que es la media, y un coche normal? Por estos dos conceptos, por IBI y por impuesto de vehículos, de 348 euros, que es lo que ha venido a pagar de media a día de hoy, en el año 2016, a 303 euros en el año 2017. Es decir, un 13% menos. Es un ahorro de 45 euros en conjunto. Y el 6 de agosto comenzará el Festival de Teatro Alternativo Fetal de Urones de Castro Ponce. En esta edición se cumplen ya 20 años. Es una fecha muy especial y por eso lo van a celebrar. Va a haber más actuaciones y en más lugares, porque se amplían sus fronteras. También habrá representaciones en algunos municipios de la provincia de León. Pero es que además van a venir artistas incluso de otros países. Artistas de la talla de Marta Gómez. Tenemos 15 espectáculos, 18 funciones, 3 exposiciones y un encuentro con el público. Vienen gente, profesionales, vienen desde Colombia. Primer campeonato de España de Puzzle Chess. Se ha celebrado este fin de semana en Laguna de Duero. Se trata de una modalidad que mezcla el ajedrez con el puzzle. En Saida les contamos en qué consiste.